Buenas noches amigos, nuevamente les traigo un nuevo video, en esta ocasión es acerca de un juego de billar, que es una diversión aquí en Florida, es un día viernes en la noche amigos, es, todos se andan divirtiendo y todo. Es una noche muy fresca, muy hermosa, día viernes, como pueden observar amigos, en esta ocasión les traigo algo diferente, quiero subirles videos diferentes. ¿Tu crees? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Los fines de semana aquí en Florida. Gracias a todos. Espero que les guste amigos, como pueden observar las mesas de billar y todo, hay demasiados lugares. Están jugando y todo, divirtiéndose, un día viernes en la noche, que ya todos terminaron de trabajar, ya a divertirse un poco. Espero, amigos, que la estén pasando bien y que estén disfrutando en cada momento, como su familia. Esto es algo diferente. Este es un billar muy bonito, muy hermoso, muy tranquilo, todo social. Es una noche muy social. El día viernes, aquí en la Florida, un lugar muy hermoso, muy tranquilo, para venir a jugar. Este es un lugar, se los recomiendo algún día que vean a la Florida. Este es un lugar que da por Pointos Isla 95. Este es un lugar muy hermoso, muy tranquilo, para pasar un... Un momento de diversión, de relax, y todo. Espero, amigos, que mi vida estén pasando bien. Espero que se den cuenta de mi contenido. Gracias, amigos. Espero que les guste el video. Que le den like, se suscriban a mi página, Andrius Vlogs. Quiero traerles videos diferentes, de cualquier cosa, de lo que sea, para que la pasen bien y disfruten los videos que les gusten. ¡Suscríbete al canal! 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 pero amigos están disfrutando gracias amigos espero que les haya gustado este vídeo y que le den like dejen sus comentarios si les gustó dejen mis comentarios suscríbanse a mi canal Andrew's Love gracias amigos y hasta la próxima pasen una feliz noche